Buenos días para todos, nuevamente. Hoy iniciamos, como lo habíamos anunciado el día de ayer, con la presentación de información técnica del website del proyecto de HIP. Posteriormente, pues seguimos la agenda con la introducción a las actividades de capacitación y los laboratorios de desarrollo de aprendizaje, cargo de Ana María Polina. Después, la organización de las actividades, cuando desarrollar la sincronización y logística de las actividades, áreas temáticas y requerimientos técnicos. Posteriormente, bueno, teníamos, estaba predispuesto que UNIP presentaría el paquete de actividades de capacitación, sin embargo, hubo un problema con la presentación, que el archivo se dañó y en vez de esto, pues obviamente nos compartirán la presentación en el transcurso del día. En lugar de esto, Tarita Viver presentará las líneas de investigación a manera de ejemplo, también como una buena práctica de la Universidad de Pisa. Entonces, muchas gracias por su asistencia y le doy la palabra a la doctora Ana María Polina, quien nos presentará, pues comenzará estos segmentos con la presentación del website y la información técnica del uso. Buenos días a todos. Espero que todos descansen, han descansado bien y yo me desperté a las seis de la mañana y en mi móvil tenía la hora italiana y cuando le vi, ¡no es la una! Y me di cuenta después de casi cinco minutos que no era la hora de Colombia, pero la adrenalina estaba en círculo y empecé mi jornada a las seis. Bueno, vamos a ver nuestro sitio web, que está listo, pero está un poquito vacío. Tenemos que llenarlo de contenidos. Puede ser que las informaciones que voy a darles son informaciones no necesarias, pero como alguno de ustedes me ha preguntado algunas cosas, prefiero una palabra más que una palabra menos, si están de acuerdo. Entonces, como ya saben, nuestro sitio tiene una parte pública y una parte privada. En la parte pública, claro que nos sirve para la diseminación de los resultados de nuestro proyecto, respecto de las actividades de nuestro proyecto, pero también de las actividades de cada uno de vosotros, de cada una de las instituciones que ustedes representan. Como ayer he dicho, hemos decidido que en la parte privada fuera útil tener un espacio para compartir documentos, para que todos los socios puedan cargar documentos y compartir documentos con los otros. Así que todos pueden ver el estado del arte del trabajo de cada uno de nosotros. También en esta parte privada podemos planificar fechas, reuniones, y también tenemos una chat al que todos los usuarios registrados pueden acceder y hablar en tiempo real. Ahora, yo ingresé en el sitio con los usuarios de la Universidad de Pisa, que es una especie de Big Brother. O sea que nosotros podemos ver todo lo que los socios cargan, no porque no tenemos confianza en lo que cargan, pero porque es un requerimiento de la Unión Europea. La Unión Europea nos requiere que haya un socio, el coordinador, que tiene el visual total del sitio. Entonces, lo que yo voy a ver en mi parte no es exactamente lo que vosotros van a ver en su propia parte. Entonces, la primera cosa es la parte pública. ¿Por qué necesitamos de una parte pública? ¿Por qué necesitamos la diseminación de nuestro proyecto? Pero también necesitamos la divulgación de nuestro proyecto. ¿Por qué necesitamos involucrar a otras personas en nuestro proyecto? Entonces, estas personas no saben nada del proyecto y tampoco saben, puede ser, de nuestras universidades, de nuestras instituciones. La primera cosa yo creo que es de ser lo más claro posible en todos los que vamos a cargar en el sitio. O sea, no dar nada por sentado, no dar nada porque yo lo sé, todo el mundo lo sé. No, no es así. Intentamos de ser lo más claro posible y intentamos de explicar verdaderamente a las personas lo que queremos que saben. Como ejemplo, una cosa muy… una estupidez, pero es un ejemplo. En las descripciones que ustedes han cargado de sus universidades, casi nadie ha dicho la ciudad donde su universidad se encuentra. No todo el mundo sabe que la universidad iberoamericana se encuentra en Asunción, por ejemplo. Y no todo el mundo sabe que Asunción es en Paraguay. Puede ser que hay otra Asunción en Uruguay, por ejemplo. Entonces, la primera cosa es que todo el mundo sabe exactamente dónde están ubicadas las universidades que están involucradas en el proyecto. Cada vez que publicamos algo, recordamos siempre de revisar la parte pública. O sea, a veces hay cosas que parecen perfectas en la parte privada, pero no son tan perfectas en la parte pública. Así que cada vez que publicamos una cosa, vamos en la parte pública para ver si todo es perfecto. Y otra cosa, siempre recordamos que cada vez que publicamos algo, debe ser en los dos idiomas, inglés y español también. Bueno, voy a mostrarles. Bueno, yo ya he ingresado con los usuarios de la Universidad de Pisa. Entonces, voy a ingresar a mi área, la área donde yo puedo trabajar. ¿Por qué no? Ayer estaba, ya hoy no. ¿Qué browser es eso? ¿Qué browser está utilizando? ¿Chrome? No, no es así. ¿Dónde está el cancha, cancha, cancha? Eso es el área de un IP, el área en la cual podemos trabajar nosotros y por la cual podemos ver todo las áreas de los partners también. Bien, por ejemplo, si yo voy aquí… No hay tan rápido, descunta. No hay tan rápido, descunta. Tiene una conexión que está más rápida, ¿no? No. Bueno, esperamos. No. 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 Bueno, aquí ve, esos números son los números de las personas que están autorizadas a ingresar dentro del sitio. Se acuerdan que para cada uno de vosotros he preguntado un administrador y operadores, que puede ser uno, dos o tres, no importa. Los operadores y los administratores tienen diferentes competencias en el sitio, o sea, los participantes, operadores pueden cargar contenidos, pero el administrador tiene que aceptarlos. Por ejemplo, en la Universidad de Pisa, nosotros somos cuatro operadores y un administrador. En todas las universidades tenemos 13 administratores participantes y 16 operadores participantes. Bueno, si yo voy ahora a ver los partners, la página de los socios, así como vosotros la han cargado, con el nombre, la abreviación y el logo y el website. Vamos a ver si tengo suerte. Un empresarial. Bueno, esa es la página de un empresarial, la parte general, la parte en inglés y la parte en español. Cada vez que yo cambio algo en esa página, por ejemplo, tengo que hacer aquí, salva, save. Ok. Si voy a ver de nuevo. No, en la parte en inglés. Aquí está mi nombre, eso es cómo se modifica alguna cosa en el texto de la página. También, cada uno de vosotros tiene páginas como actividades y oportunidades. Es decir, que aquí ustedes pueden cargar todas las actividades que se están desarrollando en ese momento o en el futuro, se desarrollarán en sus instituciones. Por ejemplo, ayer estábamos hablando de proyectos que empiezan, proyectos que terminan o iniciativas de la universidad. Aquí la pueden cargar. Aquí pueden cargar todas las oportunidades que vuestra universidad va a ofrecer. Becas, pasantías, movilidad, encuentros, todo lo que es relevante para vuestra universidad. Y sobre todo, todo lo que es relevante en temas de internacionalización. Vamos a ver, por ejemplo, lo que ha cargado Unipi. Unipi ha cargado esto que se llama Inclinados hacia América Latina, que es un programa de la Universidad de Pisa que ofrece becas a los estudiantes de América Latina para un programa de maestría en Italia. Entonces, aquí una descripción de la actividad. Tenemos el enlace para ir a la página donde está el proyecto en el website de la universidad. Universidad de Pisa. O por activities, actividades, por ejemplo. Nosotros cargamos un programa que se llama PhD+, que es un programa de doctorado que ofrece actividades transversales a todos los cursos de doctorados en la Universidad de Pisa. Y que también ayuda y apoya en los proyectos de incubador de empresa, en los proyectos de transferencia tecnológica. Y aquí también tenemos el enlace. Así que cada uno puede ir a la página del sitio de la Universidad de Pisa para ver qué es este programa. Y puede verlo en italiano, en inglés, en chino, creo, en árabe, en español, en portugués y en ruso. Otra cosa. Vienen ustedes que aquí están cargados actividades de la Universidad de Quilmes. Pero aquí está esto. Y aquí está esto. ¿Qué significa? Significa que esto debe ser revisionado y entonces no es público, no es en visión pública. Y esto es público porque ya está revisionado. Entonces, hasta el momento en que eso no se convierte en verde, en el sitio no se puede ver lo que están escribiendo. Solo se ve de eso. Ahora necesito un voluntario que viene aquí y que ingresa con su usuario. ¿Hay algunos de ustedes que están involucrados en el sitio? ¿No? ¿No? ¿Ninguno? ¿No hay nadie? Bueno. Sí. Bueno, para ingresar la primera vez a cada uno de ustedes, escribí un correo electrónico explicando que el nombre del usuario era su propio correo electrónico institucional y que la contraseña era la misma para todos, o sea, DIP 2017-20. DIP 2017-20. Al primero ingreso, cada uno de ustedes debería cambiar la contraseña. Así que yo no puedo conocerla más y solo ustedes la conocen. No sé si alguno de ustedes ya la cambió o no. ¿No? Nadie. No le he cambiado. No le he cambiado. No le he cambiado. El administrador del sitio solo puede ser una persona, pero los operadores pueden ser dos, tres, cuatro, cinco, lo que quieren. Si necesita agregar otro operator, aquí, más, pone la e-mail, la dirección de… No. No. ¿Puedo dar un insert? Por ejemplo, estamos insertando el doctor Omar. El username es el mismo del correo electrónico, sí. Aquí. El apellido y nombre. Active user, yes. Siempre esto es, yes. Abre eso. Aquí se dice qué puede ser. En este momento, Omar puede ser solo un operatore participante. Significa que la UDES ya me comunicó un administrador participante. Si la Universidad de Pisa hace lo mismo, aquí no le sale solo operatore participante, pero le sale administrador participante, operatore participante y yo puedo decidir. Así que si un día ustedes quieren cambiar el nombre del administrador, me lo dice y yo lo cambio. El partner es la Universidad de Santander, la password es siempre la misma. No. El primero, sí. El primero ingreso siempre. 18, 20. 18, 20. Ma Seite. La Fundación de Santander es correcta, salva. No, 18-20, D, E, C, P, 18-20. Sí, siempre de la misma forma. Aquí, ¿salva? Si no empuya en salva, es como se ha hecho nada. Si no lo salva. ¿Salva? Ya lo he salvado. Desde el momento, el doctor Omar está en el sitio y puede ingresar contenidos. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, cómo se carga, cómo se inserta una actividad. Va en actividad, en más, más quiere decir, agrego, agrego algo de nuevo. Y menos significa, quiero, sí, cómo se dice borrarlo, eliminarlo. Quiero eliminar un contenido. Entonces, aquí se pone la fecha donde se quiere insertar. Por ejemplo, pone la fecha de hoy. Activo, sí, para ahora sí. Aquí va a escribir el título de la actividad que quiere insertar. Por ejemplo, becas para estudiantes italianos. Aquí es la parte inglés, bueno, debería ser en inglés. Sí, cámbialo. Puede cambiar aquí. Escribe scholarship for Italian students. Bueno, aquí escribe bye bye, aquí escribe becas en español, becas para estudiantes italianos. Aquí escribe hola, aquí vemos el texto principal, o sea, lo que las personas que van en el sitio van a leer, van a leer que en la Universidad de Santander hay becas para estudiantes italianos. ¿Y cómo son estas becas? Son bye 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 y todo. Pero no hemos terminado, ¿por qué necesitamos poner, por ejemplo, por esta oportunidad una foto? Así que la news sale con una foto. ¿Cómo hacemos para hacer la foto? Aquí, foto, add photo. No tenemos ninguna foto en archivo, aquí, o sí, puede seleccionar archivo. Pone, bueno, imágenes, puede imágenes. Ningún elemento. Eso, por ejemplo. Sí, cualquiera, una imagen cualquiera. Bueno, ahora hemos cargado una foto que será junta a la noticia que vamos a dar. Y, ok, para decir que la foto es esta, ahora pero tenemos otro, attachment. Si quieres poner en adjunto un documento, un form, una descripción de cómo se postula para estas becas, puede añadir un archivo. Entonces, podemos añadir, por ejemplo, sí, reporte. Eso. Ok. Bueno, ahora tenemos un texto publicado. ¿Dónde está? Un texto principal que nos dice de qué estamos hablando. Una foto y un archivo en adjunto que las personas pueden consultar. Pero aún no está terminado, no está terminado, ¿por qué? Porque tenemos que poner un enlace si lo queremos, si no lo queremos, no. Si no hay un enlace, no, claro. Pero si hay un enlace, tenemos que poner un enlace porque las personas que son interesadas en estas becas, directamente del texto que hemos publicado, puede ir a la página de las becas. ¿Cómo se hace un enlace? Sí, aquí estamos en general, ese es el texto. Aquí escribe, por ejemplo, escribe aquí por informaciones. Ahora, ¿qué hicimos? Necesitamos que buscar la página donde se pueden encontrar, por ejemplo, UDES, Bogotá, el sitio de UDES, aquí. Se va en la página que se desea cargar, se copia la dirección, se regresa en la página, se evidencia eso y se pone la cadena, esa es la cadena, la cadena que es el enlace. El texto del enlace es further information, aquí el colegamiento para ir al enlace. Inserisci. Bueno, en ese momento aquí la persona que empuja va al colegamiento. Ahora vamos bajo. No, espera un momentito. Bueno, aquí active no yes es lo que he dicho antes. Yes es decir que si tú ahora dices salva, todo el mundo en el sitio público puede ver esa. Si tú dices no, significa que solo tú la puedes ver. Vamos a ir a considerarla como hecha. Es perfecta, la noticia es perfecta y podemos publicarla. Así y es. Salva. Aquí debe comparir eso. Si compare eso en rojo, significa que hay algunas cosas que no están correctas. Entonces, tiene que revisionar todo. Si viene verde, todo es ok. ¿Cómo hacemos saber si en el sitio está esa? Vamos aquí. Aquí nos regresa en la parte pública del sitio. Vamos a ver. Bajo, bajo, bajo. Aquí ve, hay la actividad de la UDES. Vamos a ingresar. Bueno, aquí hay la foto, aquí hay el texto, Scholarship for Italian Students. Aquí hay el download, puede descargar el archivo que hemos en adjunto. Y aquí se va directamente a la página de la UDES. ¿Preguntas? ¿Algo que no está claro? ¿Cómo se elimina? ¿Actividades? Aquí, si quiere eliminar eso. ¿Aquí? ¿Estás seguro? Sí. Ok, no está. Si va aquí. No está más. ¿Tiene dudas? ¿Preguntas? Algunas cosas que no están claras. Sí. ¿De corrección automática? No, no, automática sí. ¿Y en el caso que lo carga un operador en la conversación? Sí, en el caso que lo carga un operador, el administrador puede revisarlo y puede… ¿Siempre una persona? Sí, 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 sí. Eso es. Sí, sí, sí. ¿Otra, no? ¿Otra cosa? Entonces, cada vez que usted carga un contenido, una actividad, una oportunidad y quiere que salga directamente en la homepage y no solo si se va en la página del partner, lo comunica a un IP. Aquí, comunica un IP, mira, he cargado una beca para italianos, me lo pone en la página principal y yo lo pongo en esta página principal. Así que las personas que van aquí van a ver que está una nueva actividad por parte de la UDES. Bueno, aquí en la página de la UDES, tenemos una descripción general del proyecto. Sí, claro, sí, sí. Aquí se pueden cargar todas las actividades y las oportunidades que usted, la Universidad de Lanús, la Universidad de Santander, considera relevante para su universidad y para el proyecto también. Entonces, también una actividad que terminó el año pasado, pero fue exitosa y fue buena y con muchos asistentes. Puede ser cargada. Puede, de misma manera, puede publicar algo que va a desarrollar en el futuro. Sí, decimos que casi todo puede ser pertinente con el proyecto. Si tú dices, vamos a organizar Miss Lanús, no, puede ser que no es pertinente con el proyecto. Pero todas las actividades, por ejemplo, de los investigadores, de los profesores, de los estudiantes, si hay una actividad cultural, si hay un encuentro entre investigadores argentinos y investigadores rusos, eso es relevante por la universidad y es relevante también por el proyecto. Lo que puedo decir es que empezamos, ahora empezamos a insertar todos contenidos, sin miedo, empezamos a insertar. Tenemos tiempo para revisar todo. La cosa importante ahora es que el sitio sea vivo, que sea un sitio activo, que sea un sitio que la gente puede ver. Y le recomiendo que en el sitio de su universidad ponen un enlace al sitio de Edip también. Sí. Retomando lo que yo decía ayer, el curso también dijo lo mismo, y que es un tema que hace a mantener lo mismo en la página, no sería bueno incorporar, digamos, de forma directa, arriba, los tres ejes que puede estar trabajando en el proyecto, que son la internalización de la investigación, la internalización de la transacción, la internalización de la parte académica, para que ahí cada uno pueda poner sus actividades, los proyectos que tienen, que son susceptibles de hacer de forma conjunta, para que todos nos buscamos, si podemos agregarnos a todos los proyectos que hay una universidad de la sociedad que tiene. Porque nosotros es el centímetro en actividades del trabajo digital. Y entendemos que los socios argentinos pueden incorporarse, pero lo demás también pueden incorporarse, los socios argentinos no saben, entonces podríamos cargar ahí, cómo lo vamos a hacer, qué número de intervinientes, las dos ejes que mandan, para que a través de eso, en la página, nosotros nos enteremos que hay más socios que pueden llegar a participar. Me parece que eso sería interesante para mantener lo mismo y tener más cosas en común. No solamente lo que pasó, o noticias, sino de cosas concretas que se van a hacer en el futuro. Sí, Leonardo, muchas gracias. Me parece una sugerencia muy buena. Muy buena porque es muy importante lo que hemos dicho ayer, todo el día, que es muy importante eso, compartir, sí. Sí, me parece una sugerencia muy buena y voy a hablar de eso con las personas que diseñaron el sitio, para ver si se puede implementar una página de esta manera. Sí. Y les mandaría, tal vez, como ese componente de socializar, que también podría estar, porque si ya existe como parte de lo que puede hacer el coordinador, me pregunto si a los programadores se les podrá decir, si hubiera, lo que dice Leonardo, si tenemos distintas partes, que uno pudiera ir viendo los documentos que están elaborando nosotros, que están encargando nosotros, y hasta si hubiera alguna pequeña parte, donde uno pudiera incluso tener alguna especie de mínimo, o quizás por ahí, como para poder intercambiar alguna observación por respecto a eso. Sí, en realidad tenemos la segunda parte del sitio que voy a explicar ahora, es la parte privada del sitio, donde cada uno de nosotros puede compartir con todos los socios actividades, oportunidades, proyectos o cosas que… Esa es la parte privada, donde gestionamos la parte pública. Pero tenemos una parte privada también, donde se puede hacer todo eso que he dicho. Y ahora voy a explicarla. Perdón, no he entendido. Sí, sí, tenemos un contador en el sitio que nos dice cuántas personas han ingresado, qué páginas son las más visitadas y todo eso. Y con eso podemos implementar y podemos cambiar dirección si vemos que una cosa no es pertinente, no es interesante, o si una cosa es muy, muy interesante y muchísimas personas han ingresado para ver esa cosa. Sí, tenemos un contador. Ahora sí, ahora vamos en la parte… Otra pregunta en eso… Ah, otra cosa, cuando insertan un contenido, también pueden hacer un enlace a un vídeo, no solo a un sitio, no solo a una página, sino también a un vídeo. Si hay un vídeo de un evento, si hay un vídeo que pertenece al proyecto, si hay algunas cosas que quieren, un vídeo de YouTube que pertenece a una de vuestras actividades, también se puede poner. Bueno, ahora vamos a ver la parte privada. Aquí. Bueno, cada vez que están en la parte pública y quieren regresar en la parte operativa donde nosotros podemos operar, aquí, user area. Aquí estamos de nuevo en la parte privada. Bueno, aquí cada universidad puede cargar documentos que solo los socios pueden ver. De la misma manera que se cargaron los documentos, los contenidos en la parte pública. Uber. Aquí. 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 Bueno, aquí ustedes pueden cargar todos los documentos, sea documentos de gestión del proyecto, sea documentos que ustedes consideren pertinentes, sea documentos que quieren compartir con los otros. Por ejemplo, la Universidad de Quilmes ha recibido una letra de la Unión Europea que le dice muy bien, muy buen trabajo en el proyecto DIP, por ejemplo. Claro, es una cosa. La Universidad de Quilmes la comparte con los otros socios y dice, mira, he recibido esto de la… Y aquí se puede compartir todos los documentos. Aquí se puede compartir también todos los documentos que necesitamos para los reportes, los reportes financieros, los reportes de actividades. Entonces, el informe de los viajes, el informe de las actividades que se desarrollan en vuestras universidades. Todos los documentos que antes mandaban por correo o por correo electrónico, ahora son aquí y todo el mundo… Sí, se pueden cargar también los adjuntos. En la misma manera que se puede cargar en la parte pública, aquí se puede encargar todo lo que quieren, todo lo que consideran importante y pertinente. Aquí está un chat con el cual se puede comunicar entre nosotros en tiempo real. Aquí se puede comunicar de diferentes maneras. O sea, cada uno de ustedes puede elegir a quién está dirigido el mensaje que quiere enviar. O sea, Carlos puede elegir de enviar un mensaje solo a las universidades colombianas. O puede elegir de enviar un mensaje solo a los partners de Latinoamérica. O solo a los partners europeos. O solo a la Universidad de Sassari. Así que cada uno de nosotros puede dialogar en tiempo real de cosas que… Claro, no hay cosas secretas que Carlos no quiere que yo no sabe. Pero a veces es necesario que nos hablamos en diferentes niveles de comunicación. Entonces, si Carlos quiere decir a Adriana, mira esta cosa así, 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 y no quiere que la sabe yo o que la sabe Sassari, puede hacerlo. Y una otra área es una área de chat para todos. Si yo digo, amigos, me necesitan los documentos, por favor, porque yo siempre soy la que quiere los documentos, pero yo no soy mala, que me diseñen así. Mando un mensaje y elijo la opción todos. Y todos van a ver el mensaje que os he enviado. Ayer mencionábamos en el espacio de retroalimentación que íbamos a compartir una información de investigaciones como el formulario de pares evaluadores. ¿Ya me escuchan mejor? Bueno, ayer en el espacio de retroalimentación mencionábamos que desde la UDES vamos a compartir el formulario de pares evaluadores y otras informaciones sobre la Vicerrectoría de Investigaciones. En esta sección de documentos, Ana María, ¿se puede cargar esa información y que todos los socios la vean? Entonces, lo haríamos de esta manera, en vez de ser un correo, pues lo cargamos en el website para que desde allí puedan encontrar la información. También se puede cargar una información como, por ejemplo, en la Universidad de Iberoamericana hay un investigador que está trabajando en las reservas de agua en los países africanos. Hay algunos entre vosotros que está trabajando en la misma línea de investigación o que está interesada o que está conectado con algunos profesores de Alemania, por ejemplo, que está trabajando en lo mismo. Eso puede ser una cosa muy interesante e importante. Tenemos un... Espera, gracias. ¿Por qué no entiendo? Gracias. 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 Hola, buenos días nuevamente. Desde la UDES tenemos una propuesta. No sabemos si es posible incluir dentro de la página de pronto un acceso a un documento que todos podamos ir editando como por lo menos para poder crear el banco, ajá, como un drive, para poder crear, digamos, un ejemplo del banco de evaluadores, que cada uno ponga su pedacito de posibles evaluadores de cada universidad o de pronto para incluso compartir las líneas de investigación que tiene cada institución. Entonces, poder crear es un documento grande, conjunto, consolidando toda la información de todas las instituciones. Sería una propuesta para que pudiéramos mirarla e incluirla en el sitio. Sí, muchas gracias. Me parece una propuesta muy interesante y yo no tengo bastantes nociones técnicas de diseño y de sitios para decirte que se puede hacer seguramente, pero voy a preguntar si se puede. Siempre tenemos en cuenta el presupuesto que tenemos por estas actividades. O sea, yo no sé si ustedes han nunca hablado con diseñadores de sitios web y si tú respiras, paga. Cada respiro que tú haces, que tú le preguntas, paga. Entonces, vamos a ver si eso es posible con el dinero que tenemos para esta actividad. Pero cada sugerencia y cada propuesta es bienvenida. Vamos a ver si se puede realizar e implementar, pero dale, dale. Un mensaje, un chat que tenga todos con el link a un Google Drive. Sí, 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 sí. A la peor se puede hacer así, que se pone un link a un Google Drive comune donde cada uno puede editar un documento, cada uno puede ver las modificaciones de los otros. Sí, eso es. ¿Otras cosas? Ah, una... Una pequeña duda. Sí, perdón. No, no, con respecto a... A ver, tanto la carga de la información como los tipos de chat, me imagino que dependerá un poco de PISA, pero veo que si no hay un moderador que pasa a tener un criterio un poco unificador, lo que decía la colega recién, la carga de las investigaciones o un banco, si uno tiene muchas, varias, en cómo se hace, digo, el que haya alguien que unifique un criterio... Sí. ...para que, a ver, hay universidades que van a tener muchísima información o van a considerar que tal cosa es importante para el internacional, y vamos a tener disparidades, o la idea es que funcione de manera armónica o de consorcio. Sí. En ese momento no tenemos un criterio de coordinación, porque, como he dicho, ahora es un sitio vacío, no hay nada, y pensamos que es mejor si construimos estos criterios andando, andando, y viendo cuáles son los contenidos que ustedes van a publicar, y en ese momento podemos construir un criterio para que todo sea armónico, para que no sea una universidad que ocupa el espacio de un elefante y otra que es un... Sí, eso sí. Gracias. ¿Otras dudas? ¿Otras preguntas? ¿No? Ahora voy a proponerme una cosa. Sí, aquí hay personas que son administratores o operadores del sitio. ¿Están? Uno. Aquí. Omar. Dos. ¿Y? ¿Nadie más? ¿No están operadores y... ¿No? Bueno, allora, los que están presentes aquí, les propongo de hacer una cosa muy pequeña. Cuando quieren, al final de la jornada de hoy, o cuando quieren, intentan insertar algo en el sitio, en su página, lo que quieren, la canción, una... No importa que sea un contenido, puede insertar la foto de su vacaciones, puede insertar... Algunas cosas. Yo no creo que de hoy a mañana todo el mundo va a ver nuestro sitio y ve la foto de las vacaciones de Adriana. No. Solo para ver cómo se ven los documentos. Sí que... El proyecto oficial esperamos que no va a verlo. Mañana, no. Hoy, no, no, no creo. Tenemos el horario, el cambio de horario. Y así que mañana o el último día, cuando quieren, podemos ver qué se ha pasado en nuestro sitio. Una última sugerencia. Cuando van a escribir textos, si es un texto breve, claro, lo escribe directamente en... ¿Cómo se llama? En el recuadro. Si es un texto largo, les sugiero que lo escriben, aparte, en un archivo, pero no en un archivo de Word, ma en un archivo... Note. No sé cómo se dice en español. Notes. Es un archivo solo de notes. Sí, de notes. Sí, porque... ¿Wordpad? Creo que se llama Word. Si lo hacen en un archivo de Word, a veces, cuando lo carga en la página web, el carácter es diferente, son uno pequeño, uno grande, uno negrito, uno blanco, uno... Muy mal. Entonces, en un archivo aparte, lo va a escribir y lo transferen. Lo copia y lo transferen en el... ¿Otras cosas? ¿No? Bueno, si más tarde tiene otras dudas o preguntas, estoy aquí. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. doctora Ana María. Continuamos con la introducción a las actividades de capacitación. ¿Qué es el siguiente punto? Siempre yo. Sí, sí. Estoy en un delirio de unipotente. Bueno, solo un breve resumen de las actividades de capacitación que nos esperan en el próximo futuro. Bueno, como saben, las actividades de capacitación tienen dos diferentes actividades que se desarrollan en momentos diferentes y son destinadas a personas diferentes. La primera, que vamos a ver, que no es la primera porque empieza como primera, solo para describirla, son los Development Lab, o sea, los laboratorios servicios de desarrollo que sirven para ayudar y apoyar en el rediseño de los servicios y los procesos de las oficinas de relaciones internacionales específicamente. el desarrollo del rediseño, el desarrollo de las actividades que ustedes han individuado en lo IEP. La segunda actividad es la actividad Training Activities, clases de entrenamiento. Esta actividad es destinada a personal administrativo, no necesariamente de la ORI, pero también personal administrativo de otras oficinas, profesores, investigadores. Esto sirve para la creación y el desarrollo de la capacitación de las personas al interior de la universidad. Y por el desarrollo también de las habilidades transversales de las cuales ya hemos hablado, como la soft skill, las habilidades de lenguaje, la capacidad de trabajar en grupos, de trabajar en conjuntos. Esas necesidades de capacitación también fueron identificadas de ustedes en la semana de Shading Week que hemos hecho en las tres ciudades de Buenos Aires, Asunción y Bogotá. Estas actividades, como he dicho, se llevan a cabo en momentos diferentes o incluso juntos y se refieren a diferentes temas y a diferentes formas de capacitación. Development Lab solo para el personal de la ORI, Training Activities para el personal administrativo, para los profesores y para los investigadores. El personal administrativo sería mejor si es personal que tiene el cargo de coordinar otras personas, de coordinar una oficina. training activities tienen una segunda actividad a desarrollar que son la visita de estudio en Pisa, en Porto y en Bilbao. Eso no, eso. Bueno, los Development Labs por el momento no lo consideramos porque para empezar a considerarlos debemos ver lo que ustedes han planeado en su YEP. Hasta aquel momento no sabemos de realidad qué necesitan vuestras oficinas de Relaciones Internacionales. Entonces, no podemos realizar nada. Una vez que ustedes han identificado las necesidades para el rediseño, el desarrollo o la creación de una oficina de Relaciones Internacionales lo comunican a los socios europeos y los socios europeos crean los paquetes de capacitación. Este paquete de capacitación puede ser de varias formas. Pueden ser líneas de buenas prácticas, pueden ser publicaciones, pueden ser vídeos, puede ser webinar interactivos o webinar registrados, ¿cómo se dice? ¿Registrados? No me sfugio la palabra. ¿Cómo se dice? No, no, no conozco, no me viene la palabra en español. Bueno, También esta actividad prevé que se, que se, la compra de equipamiento que son necesarios para fortalecer las actividades de las oficinas de relaciones internacionales. ahora, no pensamos tampoco en eso, porque, como no sabemos exactamente qué necesitamos, creo que podemos empezar a considerar lo que necesitamos por las oficinas de relación internacionales, a partir del final de Bogotá, ustedes regresan a sus instituciones y empiezan a pensar en esas actividades. Esas actividades deberían ser completadas al final de diciembre de 2019, entonces, tenemos un poquito de tiempo para construirla. Ahora, lo que nos interesa es el equipamiento para la sala de videoconferencia. antes de diciembre sí, sí, construirla. Bueno, al final de diciembre debe ser realizada la compra de los equipamientos. Entonces, ahora empiezan a hablar con las personas de sus instituciones de qué pueden necesitar. Licitación, como existe para la compra del equipamiento para la sala de videoconferencia, licitación, ofertas, tres ofertas, la oferta mejor y la compra. La compra debe ser realizada dentro del final de diciembre 2020. Bueno, la training activities, la clase de entrenamiento, como he dicho, debe ser realizada y organizada para el personal docente y el personal administrativo mejor de un nivel que tiene cargo de coordinar o gestionar las oficinas. Gracias a la indicación que ustedes nos han dado en la sharing weeks, cuando se acuerdan hemos pedido un análisis de las necesidades de capacitación. Los socios europeos han analizado vuestras necesidades y han individuado temáticas comunes a destacar. hemos individuado los temas de interés comunes porque claro que no sería posible considerar algunos temas que perteneceban solo a una minoridad de universidades porque esta actividad se debe realizar con webinars y en particular nueve webinars y entonces comprende que en nueve webinars no era posible considerar todos los temas que son que han salido de vuestras indicaciones. se acuerda que al principio hemos pedido que cada universidad nos comunica a los participantes a las actividades de relaciones internacionales y hemos pedido diez entre el personal administrativo y diez entre los docentes. Hemos pensado que es un número un poquito grande en una universidad comprendemos que no es tan fácil que en una universidad veinte personas en el mismo día dejan el trabajo y van a asistir a los webinars. Entonces hemos decidido que necesitamos un mínimo de cinco para cada una de las categorías. Entonces mínimo de cinco profesores o investigadores y cinco entre el personal administrativo hasta un máximo de diez. O sea, cinco es el mínimo porque la actividad empieza. Pero si ustedes quieren pueden participar dieces y dieces veinte. ¿Dónde está? Gracias. No, tres, cuatro, cinco. Como he dicho, el programa cubrirá nueve webinars organizado por PISA, Deusto, Porto y Sassari. dos webinars cada uno y Deusto cubrirá tres webinars y más tarde en el detalle explicará por qué. Visita de estudios. La visita de estudios, lamentablemente, debido a los muchos compromisos asumidos previamente para cada universidad europea, no ha sido posible planificar la visita de estudios en la misma fecha para todos. Entonces, la visita de estudio de Porto será desde el siete hasta el once de octubre y la visita de estudio de PISA y Deusto desde el 23 hasta el 28 de septiembre. La Universidad de Sassari participará en la visita de PISA como apoyo y como ayudo en la coordinación del evento. Puede parecer un poquito infantil, pero como yo tengo muchísimos problemas con los núcleos. La de Bilbao y la de PISA en la misma fecha, o sea, 23 28 de septiembre. La de Porto 7 11 de octubre. Los colegas van a explicar en el detalle los detalles de las actividades. Como yo siempre tengo problemas con los números y siempre digo, no, entonces, dos para cada uno, pero no, ¿cuál? Ok, eso es para mí y para vosotros. Dos personas de cada universidad en cada universidad de Europa. Entonces, en la visita de estudio de Bilbao se acogerán 18 candidatos, o sea, dos candidatos para cada una de las universidades latinoamericanas. lo mismo lo mismo para Bilbao y lo mismo para Pisa. Estas personas deben ser seleccionadas y elegidas entre las personas que han participado en los webinars. Esto es muy importante porque la visita de estudio será como una continuación de los webinars. Entonces, si una persona no ha participado en los webinars sería muy difícil trabajar y comprender exactamente lo que se hace en la visita de estudio. ¿Preguntas? ¿Cosas que no son claras? ¿No? ¡Ay! ¡Ay! Bueno, nosotros tenemos la misma duda en ese sentido y nuestros técnicos siempre nos han dicho no hay problema porque hay manera de hacer que todos los sistemas que los socios han comprado puedan hablar entre ellos y pueden conectarse. El equipamiento que han comprado es un equipamiento que permite la videoconferencia tal cual entonces no utilizando la plataforma Skype la videoconferencia tal cual creo que no hay ningún problema si ustedes no tienen el mismo software y desean utilizar la Skype la cosa importante es que lo sepan y se organiza todo ¿Otras preguntas? ¿No? ¿Todo claro? bueno ¿Quiénes van a participar? No, no escucho bueno es que tenemos tenías dos actividades en la segunda diapositiva una era el laboratorio de desarrollo entiendo en ese participan las personas de relaciones internacionales solo las personas que están relacionadas con los servicios específicos de las relaciones internacionales y en la otra actividad de capacitación si participan son investigadores docentes académicos a la otra participan investigadores profesores académicos miembros de facultad administrativos también como hemos dicho ayer la internacionalización debe ser un proceso holístico entonces no podemos pensar que hay una oficina en la universidad que no sabe nada de la internacionalización que no sabe que su propia institución se está internacionalizando entonces necesitamos que también administrativos de otras oficinas sean informados y sean competentes en algunas cosas de la internacionalización por ejemplo la oficina financiera yo no sé cada universidad tiene una oficina financiera esta oficina financiera debe ser capacitada por ejemplo en la gestión financiera de los proyectos europeos que puede ser muy diferente de la gestión financiera de otros proyectos y si una universidad no tiene una oficina financiera que sabe cómo se paga cómo se transfere el dinero cuáles son las reglas de la Unión Europea el proyecto fracasa porque entonces necesitamos que otras personas de otras oficinas pueden ser involucradas en las actividades de capacitación como he dicho sería mejor pero no es obligatorio pero sería mejor si son personas que tienen el cargo de gestionar una oficina o sea aprenden y pasan lo que han aprendido a las personas que trabajan en la oficina claro que estas personas también pueden ser personas de la oficina de internacionalización pero no solo pero si hay un argumento específico que necesita capacitación que no está tratado en los Development Lab tú puedes decidir que una persona de las relaciones internacionales la envía a participar a los webinars para los webinars el nivel de inglés tiene que ser básico sería para escuchar solamente o tienen que manejar algo de es por el tema de la selección de las personas nomás estamos pensando bueno como la capacitación en idiomas es una de las tareas de este proyecto claro que comprendemos que no se puede hacer webinars con un nivel de idioma de un C2 no no se puede porque no necesitarían capacitación en idiomas pero es muy importante para nosotros que se empieza a utilizar el inglés como idioma oficial de nuestras actividades entonces yo creo que un nivel básico un poquito más que básico puede ser sea importante sea importante Eduardo nosotros tenemos en cuenta que no todas las personas pueden hablar y comprender perfectamente el inglés entonces en nuestro webinar tenemos en cuenta eso o sea no no habrá un inglés que hablará como no tenemos personas que saben que están capacitando y entonces hablarán un inglés básico no tan rápido y sobre todo como los webinars serán interactivos en cada momento se puede intervenir y decir disculpe no he comprendido estas cosas Ana María ahora está tenemos un PowerPoint que va a traducir inmediatamente en español es un PowerPoint profesional lo utilizaremos en los webinars y nosotros hablaremos en inglés e inmediatamente cuando se desarrolla ese webinar hay que ser cuidadosos en este tema de decir esto de las visitas de estudios porque no todos los participantes van a ir y bueno entonces se pueden generar ciertas fricciones emocionales cuando uno sabe que finalmente después de ese webinar van a haber personas que irán a hacer la visita de estudios porque si bien hay que dar oportunidad a todos y el webinar es una oportunidad que se le ofrece a los docentes y gestores la institución tiene que tener ese poder de decisión de decir bueno tú y tú vas a la capacitación porque vos sos el encargado de este proceso en la institución o sea que eso nomás quería yo decir para que se tenga en cuenta en el desarrollo de estos webinars sí claro cada institución puede elegir las personas que participarán en los webinars pero como van a ver ahora como hemos identificado temáticas específicas en los webinars ustedes deben elegir personas que tienen que pertenecen al topic del webinar que se va a desarrollar o sea si hay un webinar que habla de cómo por ejemplo gestionar un portal para aplicar a una beca es absolutamente no necesario que un docente participa a menos que sea el docente que va a gestionar el portal exacto pero lo que ahora lo que sí disculpe si se habla de internacionalizar un currículum no es necesario que participa una persona que trabaja en la oficina financiera porque no le interesa nada de cómo se internacionaliza un currículum por eso nosotros ahora vamos a explicar cuáles son los temas que vamos a tratar en el webinar y ustedes deciden en absoluta libertad las personas a elegir las cosas que es importante es que deben ser las personas que participaron en el webinar a participar en la visita de estudio esa es la única obligación que tiene la única nosotros no requeremos el nivel B2 no queremos un nivel específico de por ahora no puede ser que en el futuro vamos a a preguntarlo pero por ahora no necesitamos Ana María solo una sugerencia de nuestra experiencia con otros proyectos de capacity building cuando había que hacer una selección de los estudiantes o del personal que tiene que por ejemplo participar a una movilidad se identifican unos criterios y luego cada universidad hace como una convocatoria pública de selección del personal o de los estudiantes que van a participar en esta movilidad y en esta capacitación entonces va a ser un proceso más transparente y esto el project officer nos ha empujado para hacer eso porque es más entonces quizás habría que considerarlo si hay que tenerlo en cuenta es una sugerencia por la experiencia que hemos tenido en otros proyectos y eso se hace más o sea evita que también se desarrollen expectativas que no se pueden cumplir muy bueno gracias Laura muy buena sugerencia y si es una experiencia que ya han probado es bueno que lo sape porque siempre de toda manera siempre la comisión requiera proceduras que son transparentes se debe buscar una manera de hacerlo en un tiempo muy breve pero porque claro que las actividades van a empezar en mayo y entonces tenemos muy poco tiempo para hacer eso pero si de verdad la proyecto ya nos ha preguntado una fecha límite para comunicar las personas que deberían participar a las actividades de capacitación y esta fecha límite es muy muy cerca entonces pero si voy voy a escribir un correo hoy a Eva voy a escribir un correo y a preguntarla sin a preguntarle eso gracias pero estoy aquí porque tengo que decir otras cosas ya tenemos el refrigerio ah bueno esperando si quieres hacemos receso ya o más tarde no no ahora como quiere de verdad es muy rápido lo que tengo que decir pero si quiere unos cinco minutos si quiere podemos terminar y terminamos y muy rápido porque los colegas van a detallar todo muy bien bueno estas son la la los topics que hemos pensado a desarrollar en los webinars todo esto son lo que son salido de vuestras indicaciones en la semana de compartir hemos analizado vuestra vuestra necesitación hemos identificado temas comunes y hemos juntamente con los socios europeos con porto con eurosur con sasar y con deusto hemos pensado en este topic a desarrollar por alguno de ellos las fechas son por definir pero tienen en cuenta que el periodo será eso o sea si es second week may no puede ser third week of june la cosa que no se sabe si es el lunes el martes o el miércoles pero es en esa semana y esos son los topics a partir de esos ya pueden empezar a pensar a las personas que pueden participar en eso como he dicho considero que por ejemplo la persona que trabaja en la oficina financiera no ha ningún interés en la internacionalización de currículum pero tiene en cuenta también que hay necesidades que son transversales o sea por ejemplo un administrativo de la oficina de la oficina de relaciones internacionales puede ser interesado en el engagement en la en la en la en la en la investigación porque puede ser que en en aquella universidad se ha decidido que la línea de investigación internacionales estará estará gestionada en la oficina de relaciones internacionales entonces cada uno de ustedes conoce la realidad de su propia institución y cada uno de ustedes puede empezar a decidir quién necesita ser capacitado en eso si quieren más tarde cada uno de ustedes se puede cargar este PDF en una USB o voy a entregarlo como quieren así que lo tienen como como pro memoria y la última cosa como debemos empezar a hablar en término de inglés tenemos aquí un programa tentativo para las visitas que se presentarán en la Universidad de Pisa de Pisa con el programa inclinados hacia América Latina el que he visto en la slide precedente en ese momento tenemos argentinos paraguayo y colombianos también entonces ustedes podrán encontrar estos estudiantes y hablar con ellos y conocer la experiencia no ingles en la tarde nos visitaremos el departamento de economía que es el departamento con el mayor nivel internacionalización en nuestra universidad así será valioso ver cómo trabajan con muy grandes números con muy grandes números y en la tarde un café un café un café de amigas de amigas no ¿dónde? ¿dónde? en el segundo día abrimos las portas de nuestros oficios internacionalizados para mostrarles quiénes somos quiénes son las personas que trabajan en la nacionalización en la Universidad de Pisa cómo trabajan y cómo actan normalmente para organizar un evento internacional y nos regresaremos en el oficio que organizan la noche europea que es el mayor evento en el mundo en Europa en Europa hablaremos después sobre esto y luego nos presentaremos a algunas de nuestras excelentes universitarias no 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 para mostrarles cómo maravillosos somos, pero solo para darles una sugestión, para mostrarles quién somos, cómo trabajamos. Y en la tarde tendremos una actividad muy divertida de construcción de equipos, con una introducción muy corta, una introducción teórica, y con una muy divertida, porque lo he hecho con los entrenadores de UNESCO, que es muy, muy divertido. Y al mismo tiempo, te permite entender muchas cosas de lo que llamamos trabajar en un grupo, porque todos saben quién trabaja en un grupo, pero en hacer esta actividad, se cuenta que no es tan fácil, no es tan sencillo trabajar en un grupo. En el domingo, en la noche, estarás libre, así que haz lo que quieras, por supuesto, estamos ahí para mostrarles nuestra ciudad y para permanecer con ustedes, pero si quieres encontrar un tren y ir a Florencia, no hay problema. En el domingo, vamos a hacer un tour sobre algunas de las excelencias de la Universidad de Pisa, y en nuestro hospital de la Universidad de la Universidad, que es una de nuestras excelencias. En la tarde tendremos un tour, un tour, un tour guiado en la ciudad, y luego un tour en el barco, en el río Arno, hasta el mar. En la tarde tendremos un tour guiado en el museo, algunos de nuestros museos, Certosa di Calci, que es un museo de la historia natural, un monasterio antiguo, las artes antiguas, y las artes antiguas y romanas, y las colecciones de la colección de Egipto. En el frío, reunimos con la representación de la Regione Toscana, que están involucrados en nuestros proyectos, con un workshop guiado por la representación de la Regione Toscana. En la tarde, la noche de la investigación europea, no sé si se sabe quién es la noche de la investigación europea, es un gran evento organizado desde el año 2005 por la Unión Europea, donde miles y miles de investigadores de todos los países europeos se encuentran juntos para compartir experiencias, para compartir actividades y para compartir esto con la población. también. 120 ciudadanos en Europa estarán involucrados en la noche europea. Es un evento muy grande, es bastante interesante. y se muestra cómo descortar las distancias de la investigación y lo que llamamos siempre los colectivos, pero quiénes son los colectivos? los colectivos, los bancos, los niños, los padres, los colectivos, 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 los Y durará toda la noche, así que se prepara. En la tarde tienes que restar un poco. Y luego toda la ciudad de Pisa es un laboratorio abierto, un campus abierto con investigadores en todos lados. Laboratorios, experiencias. Es muy, muy emocionante. Y en la tarde vamos a Virgo. No sé si conoces Virgo. Virgo es cerca de Pisa. Y es el gigante interferometer de laser que detectó por primera vez las vallas gravitacionales. Así que vas a acceder a un momento histórico de la ciencia. Y luego estás libre. Eso es todo. Fin. Coffee. Coffee for everyone. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La Universidad de Deusto, que nos presentará sus actividades de capacitación. Y posteriormente la Universidad de Sassari. También la Universidad de Porto. Posteriormente una exposición de Miquelio Barentino de Eurosur sobre el Quality System Management. Y pues creo que tenemos tiempo suficiente también para el almuerzo. Estamos un poquito corridos de agenda. Les pediría ser muy, muy estrictos con el tiempo. Tengo entendido que la presentación de Tarita es muy breve. Para que lo tengamos muy presentes. Invito entonces a Tarita Viver para su exposición. 10, 8, 6, 7, 7, 7, 5,, 7, 6, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 12, 8, 9, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 9, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 14,. es suficiente, entonces voy a hablar italiano despacio, espero que se pueda entender. Allora, muy brevemente pensamos que podría ser útil hacer ver algunos slides, la Universidad de Pisa con su oficio de investigación ha preparado algunos slides para cada departamento en modo que el departamento pudiera ser presentado en varios convenios y online. La Universidad de Pisa es una universidad generalista y entonces ha 20 departamentos, entonces es divisa en 20 departamentos que cubran prácticamente todas las áreas del sabero. Noi siamo fieri del fatto che è un'università molto antica, è stata fondata nel 1343, ah è il microfono, e per questo ha questa tradizione antica che le permette di estendersi su tanti diversi aspetti della investigazione. Quindi si parte da tutta una, è molto forte la parte scientifica, Galileo Galilei è stato studente e professore a Pisa e quindi è rimasta questa grandissima tradizione della parte delle scienze, delle scienze, delle scienze che partono dall'agricoltura, ecco il pensiero dell'ufficio ricerca è stato che ogni dipartimento presenta le sue linee di ricerca, i progetti attivi e gli spin off. Sappiamo quanto è importante in questo momento la terza missione, il rapporto con il territorio e quindi le università tengono a mostrare la parte delle spin off come punto di incontro tra l'università e il territorio, collaborazione tra la investigazione all'interno della università e la impresa. Quindi ora io vado velocemente, questo materiale in questo momento l'università di Pisa lo sta ricontrollando perché questo è quello dell'anno passato e adesso sta preparando la nuova versione attualizzata per questo anno, poi se volete, se c'è un, come posso dire, se credete che può essere interessante possiamo mandare la presentazione in modo che voi possiate avere il dettaglio di tutte le attività. Adesso vado velocemente, non stiamo nel dettaglio delle attività. Comunque per dirvi, quindi agricoltura, la parte delle geoscienze, quindi delle scienze della terra, i vulcani, l'università di Pisa non ha un campus, noi diciamo che Pisa è una città campus, per motivi storici tutti i dipartimenti sono all'interno della città. Quindi dicevamo la parte geologica, la biologia, vedete ogni volta c'è una mappa e fa vedere all'interno della mappa di Pisa il dipartimento dov'è, perché i vari dipartimenti come dicevamo sono sparsi all'interno della città di Pisa, quindi biologia, la chimica, ora arriva anche la chimica, questo sarei io, io sono un professore di chimica, quindi questa è la mia area tra la chimica e la farmacia, quindi chimica organica, ambiente, beni culturali. E questa, farmacia, quindi questa è la parte di scienze, in Italia non esistono più le facoltà che sono un raggruppamento, quindi direttamente sotto il rettore c'è la divisione nei venti dipartimenti, comunque ci sono le aree tematiche, quindi questa, siamo ancora nella parte delle scienze, la parte della fisica è molto potente, è molto importante in Pisa, è la parte che ha il ranking migliore tra tutti i vari dipartimenti, è molto conosciuta ed è molto attiva anche dal punto di vista degli scambi internazionali, quindi non solo sono molto avanzati, però sono molto attenti allo scambio degli studenti, sono molto aperti ad accogliere studenti, quindi può essere un ottimo dipartimento sul quale pensare di attivare collaborazioni. Quello che diceva prima Anna Maria, cioè il progetto Virgo sulle onde gravitazionali in realtà non è dell'università, è una parte del CNR, però esiste una grandissima collaborazione. L'università di Pisa ha anche dei suoi propri musei, questa è matematica appunto con Galileo Galilei, ok? Progetti nazionali e internazionali, dottorandi, poi dalla parte proprio delle scienze diciamo pure c'è una connessione molto importante con tutto quello che è l'informatica e anche il dipartimento di informatica lavora molto e ha molte collaborazioni. Quindi la parte delle scienze, il search interest, l'internet festival e poi si parte allora il grosso gruppo delle scienze, agricoltura, geologia e scienze matematica, fisica, chimica e biologia. Poi c'è la parte dell'ingegneria e anche la parte dell'ingegneria dei materiali è suddivisa in tre dipartimenti, l'impartimento dell'energia e delle costruzioni, il dipartimento di ingegneria civile e industriale e il dipartimento di informazione e ingegneria e di ingegneria informatica, scusate. Pinoff, robotica, anche lì c'è una parte molto importante di sviluppo di robot, di robot sia per applicazioni all'interno dell'ingegneria come nella medicina. Ok, questo vedete è il robot con la torre di Pisa. Va bene. Poi la parte dell'economia, il dipartimento di economia ha, come ha detto nell'esempio Anna Maria, ha un ufficio relazioni internazionali grandissimo, ha un numero di studenti molto elevato e diciamo che è un po' un punto forte l'organizzazione di questo ufficio relazioni internazionali dell'Ori perché appunto è grosso e riesce a gestire un numero elevato di studenti. Quindi scienze, ingegneria, economia. La parte della medicina, l'università è parte attiva nell'ospedale di Pisa e quindi c'è un centro ospedaliero molto grande conosciuto in Toscana che è un ospedale però è universitario quindi fa anche ricerca e fa spin off. La parte della medicina è intesa come, questo è un altro dipartimento, perché la medicina è suddivisa in tre dipartimenti. All'interno della parte medica dell'università di Pisa ci sono tre dipartimenti dedicati all'uomo però c'è anche, questo è il terzo, all'interno dell'area medica ci sono i tre dipartimenti dedicati all'uomo e quello dedicato alla veterinaria che ha un centro all'interno di Pisa e anche però una clinica veterinaria grande aperta 24 ore su 24. Poi c'è la parte più di letteratura, quindi il dipartimento di civiltà e forme di sapere, quindi la parte di umanistica, quindi la parte di lettere e anche di lingua. Questo è il dipartimento di filologia, filosofia, lingue e letteratura. Progetto Dante. Poi, la parte delle leggi, law, legge e scienze politiche, political sciences, anche quella presente con due dipartimenti separati. Ecco qua, scienze politiche, political science, vedete di nuovo anche questo all'interno della mappa di Pisa c'è il dipartimento e la sede del dipartimento di scienze politiche. Ok. Allora, finito. Quindi, ora scusate, questo veloce, scuso, che non è che volevo, demasiado rapido, però non volevo che vi, come posso dire, perdere molto tempo a leggere tutto. L'idea è questa, di farvi vedere che l'università di Pisa, appunto, è un'università generalista che ha tante linee di ricerca, che coprono tanti ambiti e quindi speriamo che questo ci permetta di collaborare su tante cose diverse. Credo che sarebbe molto interessante, è stato detto, credo, ieri, di mettere da qualche parte, se riusciamo, nel sito web, un punto con le aree tematiche di ogni università coinvolta, in modo, nella parte aperta, in modo che sia lo studente che intende avere una mobilità che si vuole spostare, sia l'investigador può sapere, per esempio, io sono un chimico, chi è che fa chimica? Chi è degli amici del consorzio di HIP con il quale io posso fare un progetto incentrato sulla chimica? Ok? E questo potrebbe essere interessante saperlo tra di noi per coinvolgerci se nasce un qualche progetto, una qualche opportunità di collaborazione. E, come vi dicevo, queste slide se c'è un qualche interesse, tanto poi io le do a Anna Maria, in questo momento questi dati sono quelli del 2018, si stanno preparando quelli di quest'anno e quindi quando io ho la versione 2019 più aggiornata, la posso inviare in modo che nei vostri archivi se le tenete per alcuna idea di qualche collaborazione che puoi dire. Ok? Grazie. Perfetto. Grazie mille, Tarita. Bene, continuiamo con la Università d' początku che tenere anche la 그래posta, perché può presentare su paquete di capacità. Forse è stata ovicividade. Perfetto. Avivato 늘ore. Molтовaggio, budi. Governor, sonoITY? Perfetto. lo que yo voy a presentar es la versión más reciente entonces la más correcta para de gusto ya hemos oído que no tenemos que decir que hay una visita después de los webinars pero por el momento nosotros hemos pensado como una secuencia vamos a adaptar nuestro enfoque y vamos a no decir que hay una visita pero la idea es que hay dos webinars y después hay una visita y los tres elementos vamos a trabajar sobre internalización del currículo también deciros que para nosotros no hay problema con hacer los webinars en castellano pero por el momento los nombres están en inglés porque así estaba pero creo que se entiende en el primer webinario vamos a hablar del crédito y queremos la fecha ya tenemos fijada el 3 de junio pensamos que será las 3 de la tarde de Bilbao creo que es buena hora para vuestros países pero la hora vamos a confirmar queremos que los webinarios sean bastante participativos entonces la idea es que cada país cada universidad y cada país comparte lo que se hace creo que ayer hemos ya oído un poco de los créditos hemos oído que hay sistemas diferentes hay instituciones que aunque están en el mismo país tienen enfoques diferentes y creo que es muy interesante conocerlo hablar más sobre este tema y después nosotros de nuestra parte vamos a hablar de sistemas de crédito más internacionales sobre todo de ECTS que es la Unión Europea y del CLAR que ha sido es crédito latinoamericano de referencia entonces es interesante hablar de no solo como vuestros sistemas son compatibles con Europa pero como son compatibles entre sí como trabajamos de tal manera que vale por fin hagamos de esto una moneda que es de fácil conversión entonces los 3 puntos ya veis que son nacionales internacionales sistemas de crédito nosotros siempre enfocamos en el crédito basando en la carga de trabajo de estudiante por lo que tengo entendido muchos de vosotros también pero yo creo que con las personas que van a participar en el webinar está bien hacer otra vez énfasis sobre este punto porque para nosotros primero no se puede decir que hay un currículum internacionalizado si la carga de estudiante el trabajo fuera del aula no está considerado y si esto no está considerado tampoco se puede decir que es currículum centrado en estudiante porque realmente solo contamos las horas de contacto y no sabemos cuánto se hace fuera del aula muchos aceptamos esta idea y como veo por vuestra reacción también estáis de acuerdo pero después surge la pregunta entonces ¿cómo medimos este trabajo que no vemos? y sobre esto también queremos hablar en el webinar vamos a pedir vuestras aportaciones y vamos a proponer algunos ejercicios de medición o de sensibilización que se puede hacer con diferentes docentes y entre docentes y estudiantes ¿no? ¿por qué digo esto? lo vamos a repetir en el webinar pero sabéis que si no consideramos lo que se hace fuera las asignaturas que tienen el mismo peso no son iguales primer punto segundo punto que tal vez en la semana dos últimas semanas del semestre todos dan trabajo a estudiantes y tercera que simplemente sí, vale está relacionado con la segunda ¿no? que durante el semestre hay semanas que no se aprovechan para hacer este tipo de saber cómo medimos y saber cómo sensibilizamos a los docentes para que se hablen entre sí y para que contrasten lo que ellos piensan con lo que estudiantes viven vamos a proponer un tipo de ejercicios que se hacen después del webinar ¿ok? nuestra idea para los que estáis aquí ya sabéis que hay una visita es que la gente que venga a la visita nos haga un tipo de devolución de cómo han hecho estos ejercicios pero vamos a tener en cuenta y no decir lo que no hay que decir como os he dicho al principio queremos que los webinars sean participativos y vamos a pedir un tipo de preparación pequeña de los que van a estar en este webinar queremos que por países nos contéis a todos que estén un poco cómo funciona el sistema de crédito nacional si hay si realmente hay en el papel pero no hay ¿cómo es eso? ¿cómo es? entonces necesitamos que os coordinéis y que haya una presentación por país si decidís que delegáis esta tarea a una universidad del país es como queráis pero queremos una presentación por país y después otra ya institucional de cada institución que participa ¿cómo vosotros medís la carga de trabajo de estudiante? ¿es algo que vosotros decidís que por una hora de contacto hay dos de trabajo fuera del aula y así es? ¿o intentáis hacer algo para ver que realmente estas dos horas son dos horas? queremos saber ¿vale? en todo el mundo estamos buscando solución a este problema está bien compartir las buenas prácticas ok el segundo es sobre internacionalización del currículum las tendencias los logros y los desafíos o retos que todavía quedan puede parecer un poco repetitivo pero siempre cuando estamos trabajando en internacionalización del currículum pues hay ciclos ¿no? logramos algo nos quedan nuevos problemas tenemos que abordar igual alguien ha encontrado una solución o igual como hemos hablado aquí los retos que están en diferentes instituciones realmente no son únicos son comunes y podemos buscar juntos las soluciones la fecha sería el 2 o el 3 o el 4 de julio no sabemos todavía cuando sepamos quién está en este webinar vamos a acordar la fecha y pensamos que la hora sería la misma sobre las 3 de Bilbao pero nuestra institución es jornada intensiva entonces tenemos que ver las cosas técnicas ok aquí también queremos que cada uno cuente un poquito realmente muy cortito por la institución si solo tenéis 5 minutos y tenéis que analizar qué es lo que está logrado en términos de internalización del currículum por ejemplo podéis tener todo el postgrado y nada en el grado hay instituciones en Europa que tienen así podéis tener algunas facultades que están mucho más avanzadas que otras podéis tener unas cuestiones que están resueltas mientras que otras todavía os provocan algo de dudas o no sabéis cómo resolver y los retos actuales que pueden así pensando lógicamente coincidir con lo que habéis puesto en el IEP como vuestra próxima meta porque es lo que queréis lograr que todavía no está y nos gustaría saber el punto 2 aquí otra vez pedimos una coordinación si hay algo a nivel de país que queréis compartir por ejemplo que en el ministerio ha sacado unos indicadores de internalización que os parece útiles o que os parece no nos parece útiles que no os parece acertados no es la idea de criticar la política pero es la idea de compartir algo que se ha acertado o algo que tal vez puede parecer muy prometedor pero en la práctica no funciona siempre está bien conocer estas dos cosas porque los que son policy makers piensan que va a ser lo mejor pero nosotros como la gente que realmente lo implementa sabemos que funciona y que no funciona y otra vez nos prometemos con nosotros a ver perdón es que estoy hablando como si lo supierais yo trabajo en un departamento que se llama Tuning Academy Tuning Academy ha trabajado con universidades más o menos ahora en todo el mundo en los proyectos de internalización curricular entonces lo que hacemos es intentar encontrar la mejor solución que sea flexible que pueda adaptarse a diferentes contextos entonces lo que nosotros podemos compartir son buenas prácticas de otras regiones para que todos podamos aprender de otros por eso digo que vosotros compartís nosotros también aportamos aportamos lo que se hace en otras regiones ok ahora el study visit he puesto el 23 del 27 porque 28 es sábado pero entiendo que vamos a pensar cómo se hace entiendo que la llegada es igual es el 22 nosotros no tenemos el programa tan detallado pero quiero así pero ve el todo ahí pues y ¿Cómo se ha pensado en que es necesario? ¿Cómo? ¿Qué argumentos tengo que darles para que se involucren en el proceso? Y segundo, la pregunta que ha salido aquí, por lo menos en la sharing list, ¿cómo sé si mi currículum realmente está internacionalizado o está suficientemente internacionalizado? ¿Algún se vuelve? Tal vez no es un proceso, algo que puede decir, ok, mañana ya no necesito hacer nada más, ya está internacionalizado y así se queda, pero ¿qué indicadores podemos usar? ¿En qué tenemos que fijarnos para saber dónde hay que poner más esfuerzos mañana, hoy año que viene, etcétera? Lo que vamos a abordar son tres puntos. Primero vamos a hablar del tuning. ¿Qué es esto de tuning? ¿Dónde ha sucedido? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Porque la palabra tuning viene de la música, ¿no? Cuando tenéis una orquestra, cada uno tiene su instrumento, cada uno toca su instrumento, pero para que sea una orquestra la gente tiene que tocar pensando en otros. Entonces, todas las universidades en todos los países que han pasado por el proceso tuning tienen un tipo de lenguaje común. Está bien saber qué se ha hecho. Puede ser en vuestro país o en el área de estudios en el que estáis interesados. Por ejemplo, no sé si queréis, vuestra prioridad es internacionalizar el departamento de medicina. Es interesante saber lo que se ha hecho en medicina en la internacional del currículum en otros países. Y por eso queremos contaros un poco de los avances de tuning y cuál es la metodología que hemos hecho, qué estamos haciendo y cuáles son nuestras ideas para el futuro. Vamos a tener una parte importante de actividades prácticas. En tipos, son tres tipos. Cómo se revisan los currículum. Lo que he dicho antes, ¿no? Yo tengo un plan de estudios. Cómo tengo que mirarlo para saber en qué le falta internacionalización. Qué aspectos hay que analizar y cómo seguir adelante. El segundo punto, hay un término, yo creo que es un término de tuning, pero después lo he visto en otros documentos, en otras regiones, son competencias globales. Porque muchas veces cuando hablamos de internacionalizar el currículum, decimos, queremos que nuestros graduados tengan las competencias globales. ¿Cuáles son? Nosotros hemos hecho estudios en diferentes regiones y sabemos de los estudios que salen cuáles son las competencias que en más o menos todos los continentes la gente considera como clave. Entonces, nosotros os vamos a compartir esta información y a trabajar con vosotros. Vale, con vosotros, con los que vengan a Bilbao. En cómo, si yo soy una profesora de física y me dicen que yo tengo que trabajar la comunicación oral. Digo, pero esto es algo que yo no sé, cómo yo incorporo esta competencia en mi currículum. En mi asignatura y en el currículum. Hay algunas competencias que todos quieren desarrollar, pero normalmente no sabemos muy bien cómo. Y empieza por la planificación curricular y después por la formación de docentes. Pero queremos hacer un ejercicio, tener una competencia o un par de competencias y todos ver cómo en un plan de estudios ya la tenéis incorporada o la podemos incorporar. Y el tercer ejercicio práctico será la asignación de créditos. Porque sabemos que por mucho que se haya hecho en esto, todavía es un reto. Y queremos que realmente las personas que vengan a Deusto pasen por este ejercicio para que después lo puedan hacer con otros. Y la tercera parte, se llama aspectos prácticos, pero queremos que ponernos en contacto con otras personas que trabajan en internación del currículum en Deusto. Tanto, por ejemplo, que hacen las carreras normales, con los que hacen las joint degrees, porque sabemos que es un tema que nos interesa en este proyecto. Y realmente hablar, tener como una mesa redonda, un tipo de encuentros con la gente que ha trabajado en carreras conjuntas, para que vosotros podáis hacer todo tipo de preguntas a esta gente, porque ellos tienen experiencia, han aprendido, han hecho ciertos errores. No sé si se puede aprender de errores de otros, pero se puede compartir, hablar. La idea es esta. Otra vez preparación. En este caso, como vamos a hacer ejercicios prácticos, necesitamos que las personas que vengan traen un plan de estudio en el que quieran trabajar. Tenemos dos personas por universidad, entonces puede ser el mismo plan de estudio con el que vienen las dos personas o dos planes de estudios. Pero algo concreto que ya existe, para no hablar así en general, pero para hacer algo concreto. Y, como os mencioné en el webinario 1, vamos a proponer ciertos ejercicios sobre la medición de carga de trabajo de estudiante. Entonces, queremos que las personas que vengan nos cuenten ahí cómo ha ido. Entonces, estos son dos puntos de preparación para las dos personas de vuestra universidad que van a venir. Preparación o material que van a necesitar. Muchas gracias. Os he puesto aquí en la presentación nuestros e-mails de Pablo, quien es mi director, el director de la Tuning Academy, y el mío, por si después tenéis alguna pregunta y queréis hacerla, porque realmente queremos tener la máxima claridad entre lo que nosotros podemos ofrecer y lo que a vosotros os interesa, para que las personas que estén son las óptimas. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por la presentación. A continuación, el profesor Luciano Gutiérrez de la Universidad de Sassari nos presentará su paquete de capacitaciones. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Luciano Gutiérrez, soy vice-rector por el programa Erasmus Internacionalización en mi universidad. Estoy aquí con Laura Altea. Laura trabaja en la Oficina de Relaciones Internacionales y es encargada de todas las actividades con América Latina. O sea, tiene preguntas, ella es la persona que puede responder. Antes de todo, gracias a la Universidad Empresarial, al vice-rector Carlos y todo el equipo por la hospitalidad. Y ahora todos saben que, a pesar de mi apellido, Gutiérrez, no hablo muy bien en español. Pero entiendo, entiendo muy bien. Voy a hablar en español-italiano. Antes de todo, en el esquema de la presentación. Muchos de ustedes preguntaron dónde está Sassari. Dónde me gustaría hablar quién somos, dónde estamos y qué hacemos. Después he hablado sobre la internacionalización en la Universidad de Sassari. Los programas Erasmus, en todas las dos claves. Y al fin, sobre los temas de los webinars. Tenemos dos webinars. La Universidad de Sassari es localizada en la Sardegna, en el norte de la Sardegna. Aquí puede ver Italia. Y tenemos un aeropuerto cerca de la universidad. Veinte minutos de la ciudad de Sassari. Dónde estamos. La ciudad de Sassari es una ciudad con cien mil habitantes. De población. Y la Universidad de Sassari es una universidad de tamaño medio. Tres mil estudiantes. Cuatro mil matriculas cada año. Aquí hay cualquier foto de la universidad. La universidad incluye diez departamentos. Departamento de Ciencias Agronómicas, Arquitectura, Ciencias Biomédicas, Química, Derecho, Veterinaria, Ciencias Biomédicas, Ciencias Económicas, etc. Tenemos también un número de cursos, 56 cursos de pregrado y postgrado en el último año académico. Veintinueve cursos de pregrado, seis cursos internacionales y veintiuno maestría. Tenemos también diez cursos de doctorado. ¿Qué es la internacionalización de mi universidad? Pero lo entiendo ahora que por todo, porque lo que he entendido en el día de ayer, todo entendimos que es la internacionalización. La internacionalización es un factor transversal a las tres misiones de la universidad. La didáctica, la investigación, la tercera misión, es decir, la transferencia de conocimiento sobre el territorio en el mundo. Universidad significa universal, entonces uno de nuestros trabajos es conectado a la internacionalización, a la transferencia de conocimiento no solo en nuestro territorio, sino en todo el mundo. Y también son conectados. No podemos hablar de internacionalización solo en la didáctica, porque la didáctica es conectada con la investigación. Tengo un ejemplo, hemos hecho una investigación en el Perú. En el Perú no se prevedeva, como se puede decir, no se, no se, no se, no estaba en otra universidad del Perú en el proyecto. Pero a la fin del proyecto tenemos un convenio con la Universidad Peruviana y ahora tenemos movilidad entre el Perú y nuestra universidad. La investigación es conectada a la didáctica y también, como se dice, la tercera misión. Bueno, los recursos naturales y arqueológicos son un instrumento que ayudan a la internacionalización. Esas son tres fotos de la Sardegna. La primera es una construcción que nosotros llamamos Nuraghe, es una construcción arqueológica del 2000 a.C. Tenemos 7.000 en toda la Sardegna. Y todos sabemos que profesores y estudiantes vienen a nuestra universidad, no solo para hacer un trabajo entre los departamentos, cursos, pero también para hacer recursos arqueológicos y también recursos naturales. Y la América Latina, todas las universidades que están aquí tienen recursos naturales. Tienen que presentar los recursos naturales a todo el mundo. Es un instrumento atractivo por estudiantes y profesores. La universidad tiene cooperación académica internacional en todo el mundo. Tenemos acuerdos activos en el 2014 con la universidad europea, no europea, etc. Y Argentina, Colombia, Paraguay. Bueno, para la universidad de Sassari la internacionalización es muy importante. Cada año invertimos en la internacionalización más de 4 millones de euros. Por mi universidad de estudiantes, staff, profesor. No solamente con programas de, como se puede decir, outgoing, nuestros estudiantes y profesores que van al exterior, pero también estudiantes y profesores que vienen a nuestra universidad. En los últimos años, ahora sabemos que la universidad, la Agencia Nacional de Erasmus, este año, ha presentado un ranking en la universidad de Sassari el 14.000 plazo sobre 4.000 institutos de educación superior en Europa. Y estamos en el primer lugar en la clasificación de instituciones educativas italianas en relación al número de estudiantes para la movilidad de estudiantes en salida. Esa es una idea de nuestra movilidad al exterior. No solo se puede ver los números, pero en total, staff, estudiantes y profesores, tenemos una movilidad de 1.500, 1.300 personas que van a viajar cada año. En el periodo 2012 hasta el 2017-2018, un incremento del 100% de la movilidad de estudiantes al exterior. Bueno, el tema de los webinars son sobre dos ideas. La estrategia de nuestra universidad en la movilidad y la práctica administrativa, la buena práctica administrativa sobre la movilidad. Hablaremos sobre todos los tres programas europeos, en modo específico sobre el tema de la cooperación y de la política. Hemos hablado sobre la movilidad de estudiantes, hemos hablado sobre el desarrollo del currículum, y me gustaría aquí decir dos palabras sobre el programa que estamos hablando todo el día. Es el programa conectado a las acciones K-A-K-A-2. En nuestro proyecto, es un proyecto que está involucrado en esta actividad. Pero tenemos también otra actividad que puede ser desarrollada en este tema, y son la actividad sobre el desarrollo del currículum. So, introducir nuevos cursos en la universidad partner. Aquí estamos hablando de política sobre la internacionalización, pero podemos también hablarla, esa es una idea, sobre posibles cursos que pueden ser involucrados en vuestras universidades, y con la participación en el desarrollo de ese curso de la universidad partner europea. Estoy coordinando dos proyectos en Tunisia, en Egipto, y estamos desarrollando en Egipto sobre el tema del manejo sostenible de la tierra, y en Tunisia sobre el manejo sostenible del agua. Dos temas que son temas universales, y las universidades están introduciendo cursos en este tema. Podemos aquí hablar de cuáles son los intereses en América Latina. Por ejemplo, el cambio climático puede ser un tema muy importante, y desarrollar cursos sobre el cambio climático. Y las universidades que están aquí pueden hablar ahora sobre este tema. Ayer un estudiante escuchó una demanda sobre cómo podemos ser involucrados en este proyecto. Este proyecto del Curriculum Development, tienen los estudiantes incluidos, porque una manera de introducir este curso es escuchar al estudiante cuáles son los temas que quieren. Es una actividad de NID assessment, que puede ser hecho. Y en noviembre tenemos la nueva programación del Erasmus Plus en Arquíave 2. ¿Por qué no empezar a pensar sobre este tema? Con todas las universidades que participaron en este proyecto. Es solo una idea, pero es una idea de internacionalización. Porque ahora, gracias a este proyecto, yo estoy trabajando con más o menos 40 investigadores en Egipto y 50 investigadores en Tunisía sobre este tema. Es un tema de internacionalización. Y estamos introduciendo también buena práctica de investigación. En Tunisía estamos introduciendo laboratorio de análisis del agua virtual, utilizando la virtual reality. Los laboratorios costan muchísimo, y podemos utilizar la... podemos utilizar la... podemos utilizar la... perdón, ahora estaba pensando... la realidad virtual, introduciendo este tema en la universidad, también en América Latina. Creo que es un proceso muy interesante. Bueno, voy ahora a concluir sobre el tema de los webinars. y el asunto de los webinars es el consejo de estrategias que se han implementado a lo largo de los años para crecer en la internacionalización y movilidad. El tema que vamos a desarrollar es conectado a una visión estratégica de la internacionalización en la universidad de Sassari, compartir nuestras prácticas y hablar sobre ese tema que ha sido desarrollado en este año, en este proyecto. El segundo tema será sobre la simplificación, la simplificación del proceso administrativo y procedura por la internacionalización a la universidad de Sassari. Ana María ha hablado que es... no podemos hablar solo de la oficina de relación internacional, porque el tema de la internacionalización es conectado a la oficina didáctica y conectado a la oficina de investigación y sin... si esa oficina no habla, no se puede ver una buena internacionalización. Bueno, el primer webinar es planeado en la primera semana de junio y el segundo en la segunda semana de septiembre. Ese es el tema que vamos a desarrollar. Movilidad internacional del estudiante, participación en el programa de movilidad, generación entre las partes de las oficinas, como he dicho, participación capilar de estudiantes, docentes, en relación con los temas de internacionalización, etc. Esta presentación será compartida, entonces, no es necesario hablar de todos. Y el segundo es sobre la simplificación. En nuestra universidad hemos concluido, espero, un proceso donde toda la movilidad no tiene papel. Está todo involucrado, se puede decir, en el sistema electrónico, porque el papel se pierde y no tenemos una visión total de la movilidad de los estudiantes, profesores, staff. Ese es un tema muy, muy, muy importante y que ahora toda la universidad europea tiene que desarrollar. Bueno, la estructura del webinar una hora pero puede ser más porque hablaremos sobre el tema, inglés con subtítulo en español, podemos hacerlo utilizando el programa PowerPoint y personal administrativo y directivo y también profesores de la universidad de Spartaner y nosotros estamos utilizando la plataforma Skype por Business, no requiere que ustedes tengan Skype por Business, reciben una convocatoria y por un cierto día, una cierta hora y todo espero si tenemos una buena condición va a ser bueno. Bueno, he concluido, gracias de todo y vamos a desarrollar el webinar en el mes de junio y en el mes de septiembre. Gracias. Muchas gracias profesor Luciano. Vamos a cerrar antes del almuerzo con la presentación de la Universidad de Porto, de Portugal. Nos queda pendiente la presentación de Miquel Valentino, vamos a hacer a primera hora cuando lleguemos del almuerzo a las dos de la tarde, es muy corta, me dice Ana María Polina de la Universidad de Pisa, pues para que tengamos tiempo de almorzar con calma. Entonces, vamos a cerrar con la Universidad de Porto. Para mí va a ser un desafío hablar poco, aunque hable mal mi portuñol, pero hablar poco, rápido y sobre todo hacer mejor, porque yo me quedé con voluntad, con ganas de ir a Pisa, de ir a Deusto, compartido con Sázar y, por lo tanto, creo que todos nosotros realmente estamos tratando de ofrecer y compartir lo mejor que tenemos nosotros. Yo intenté hacer un juego de palabras con el DIP, DIP, de ser más profundo, aprofundar. Entonces, DIP, de DIP, de DIP, webinars. A Porto nos tocó la parte de los tópicos de los proyectos, Research and Education Funding Opportunities y una comunicación efectiva o más eficaz desde una perspectiva internacional. En lo que respecta a las fechas, me gustaría decir que tenemos estas dos opciones, pero no necesariamente que la semana del 11 al 14 sea para el primero webinario y la semana siguiente para el segundo. Tal vez que las dos, dependiendo de lo que consigamos en la preparación, podrán ser disponibilizadas en esta semana, del 17 al 19 de junio. Y después, la study visit en estas datas. Me gustaría darles una palabra sobre esto porque realmente desde el inicio la coordinación que siempre manifestó esta voluntad, estas ganas de hacer una gran conferencia con la convergencia de las tres study visit weeks, pero para nosotros en Porto esa semana nos resulta muy complicada porque tenemos una grande participación en la NAFSA europea que es la EIE, pero por otro lado claro, quien tiene un paquete de investigación como PISA ha todo sentido hacerlo coincidir con la no sé de los investigadores. Entonces, fue lo mejor que pudimos arreglar en la Universidad de Porto y a ver. Entonces, muy rápidamente sobre los proyectos, a veces, no sé si os sentís así, pero cuando tenemos algo nuevo, que tenemos así un conjunto de cosas, de conceptos, de todo, que realmente tenemos que trabajar. Expected impact, unit cost, grant agreement, consortium, auditorías, todo eso es información y es lenguaje de proyectos. Entonces, la idea sería un poco también compartir y descodificar un poco de todo esto y partillar que también nosotros tenemos nuestras necesidades de adaptación a estos conceptos. Entonces, partillar nuestra experiencia. Nuestros trainers, yo los considero los top que tenemos en estas áreas. Bárbara Costa es mi directora, pero es una persona que es experta en Latinoamérica, ha coordinado todo nuestro, junto con profesor Antonio Márquez, nuestro antiguo vicerector, ha coordinado todos nuestros proyectos Erasmus Mundus de la Acción 2 y por lo tanto creemos que va a traer un importante contributo en esta parte. En lo que respecta a la parte más relacionada con proyectos de investigación es Sonia Pereira que es la jefe, la coordinadora, la directora de la parte del Research Support Office. En lo que respecta a los contenidos, bueno, los beneficios e importancia de estos proyectos para la internacionalización de la enseñanza superior y de las instituciones, partillar en mayor detalle en nuestro caso, organización de todo que es manejar y la gestión de los proyectos dentro de nuestra universidad y las oportunidades que podemos también compartir. Adelante os voy a hablar un poquito de una propuesta de después de tener a seis personas que en cada universidad van a participar en el webinar, nos gustaría aplicar un survey como una encuesta para que podamos prepararlo un poco mejor. Entonces, esto lo voy a pasar rápidamente porque después lo haremos en detalle cuando se disponibilice el webinario completo, pero de todas formas, estas cuatro grandes líneas para este webinario estarán presentes. Vamos a partillar nuestro modelo en términos de hierarquía y cómo nos relacionamos internamente. Lo que hacemos a cada nueva oportunidad, o sea, hay una nueva convocatoria, sea una convocatoria de la Comisión Europea o sea una convocatoria, no sé, por ejemplo, de CAPS en Brasil, que nuestros socios en Brasil nos invitan. Los principios, las buenas prácticas, los cuidados y todo lo que es importante para la Comisión Europea es importante para cualquier proyecto. Entonces, lo que hacemos también en términos de comunicación y de diseminación a este nivel y después la parte cómo se casa, cómo es el matrimonio dentro de la Universidad de Porto, de la parte científica, académica y la parte administrativa. Todos nosotros tenemos un papel fundamental en esto, los profesores y la parte más técnica y administrativa. O sea, brevemente, lo que los ayudamos a hacer, lo que está con nosotros desde el pensamiento crítico, cambio de ideas hasta procurar hacer una busca de los mejores parceros, los mejores socios en cada continente worldwide para un determinado proyecto, por ejemplo, y después un apoyo administrativo, incluso este critical reading que es muy importante y que es la parte donde vemos a nivel técnico, por ejemplo, si un proyecto está bien. A veces un profesor tiene una calidad fantástica del proyecto, de la parte científica académica, todo está, es perfecto, pero le falta algo, ponerlo, transponerlo para una candidatura bien sucedida a una financiación puede ser fundamental tener esta revisión crítica de un punto de vista técnico. Bueno, todo esto, lo que hacemos nosotros y que vamos compartir también, yo espero después más tarde poder subir las presentaciones, esta presentación y también la de la Universidad de Porto porque no habría tiempo para hablar de todo, pero también somos una universidad comprensiva y tenemos nuestras estructuras, embora nos toquen estos tópicos, entonces espero poder subir en la plataforma todo esto. Después los beneficios que ya todos tenemos una idea, ya todos lo sabemos, pero realmente en qué se traducen, qué beneficios prácticos, qué logros, como decía María, ahí está, nos trae cada uno de estos proyectos a niveles de reputación, de capacitación, de competitividad e incluso de la financiación que se consigue. Entonces, avanzando un poquito más, esto sería más o menos la propuesta del pre-training survey para no sólo determinar algunas cuestiones determinadas por la motivación, pero también la posición e incluso alguna preocupación también con el nivel de lengua. Nos vamos a adaptar seguro porque lo más importante es que nos hagamos entender. ¿Me están entendiendo? Bueno, ya no es tan malo. Entonces, lo importante es que nos entendamos y que nos encontremos este punto común. En lo que respecta a comunicación es un desafío para nosotros, claro que lo hacemos y bien, pero es prepararnos para compartir la experiencia que también nos hace hacer un esfuerzo más grande en pensando lo que estamos haciendo, para dónde vamos, lo que está resultando, lo que tenemos que de alguna manera afinar, hacer un fine tuning también en esto. Los trenes, tal vez yo por la parte del todo lo que es la relación con los estudiantes, mi formación también es de comunicación y Raúl Santos, que es el director de la oficina de comunicación y que es una persona con una experiencia muy grande nombradamente a nivel nacional en todo lo que respecta al contacto con los media, los grandes eventos de la universidad y todo lo que es la comunicación, digamos, la imagen, el marketing de la universidad. Entonces, cómo envolver la comunidad académica, algunas estrategias específicas de la oficina internacional, algunas de las prácticas que consideramos nosotros las mejores prácticas y después conectar nuestra institución con los actores que hacen parte de toda esta actividad que tenemos nosotros. En este, creemos que este webinar, bueno, como decía Ana María, es muy importante que se toquen otras oficinas, que sea transversal, o sea, para nosotros sería importante que sean las personas que trabajan de alguna manera próximas de internacionalización y que a veces ni siquiera tienen esa sensibilidad, o sea, la parte financiera piensa, no, ese es Ori, pero no es Ori, cuando tiene que ver con un grant agreement, una transferencia, un pago, una adquisición de equipo, todo eso toca a toda la gente. Entonces, vamos a partillar también aquí nuestra estructura, cómo lo hacemos, claro que nuestra comunicación desde la oficina internacional más especializada en este contexto de internacionalización y muy, perdón, muy importante, es hacer el marketing, lo que decimos nosotros es branding me o branding yourself, en este caso, que es realmente saberse comunicar hacia afuera pero también dentro de puertas, eso es muy importante y a veces tenemos cosas muy simples, muy sencillas que podemos hacer, que no tiene un coste efectivo o entonces que el coste es realmente bajo considerando los logros y que de hecho lo podemos implementar. pues se tratará de dar también algunas nociones, compartir algunas técnicas más básicas que son comunes entre lo que es la comunicación interna y externa y las que se cruzan, las que tocan las dos y bueno, darles una perspectiva, así lo pensamos nosotros, un poco de la comunicación interna muy focada en las cuestiones de internacionalización, o sea, es decir, que es conectarnos con estudiantes, con los administrativos y técnicos, con los profesores, profesorados e investigadores, los alumni, después es los cuerpos de gobernanza o gobernación de la universidad, el rector o consejos generales y otros y los decision makers dentro de las instituciones, entre las mejores prácticas vamos a compartir nuestra experiencia de los working groups de comunicación que formamos en la universidad de Porto, en la comunicación global tiene ya, no sé, pero como casi diez años, hay uno específicamente que trabaja todo lo que es comunicación relacionada a la internacionalización y ahí en este caso ese fue creado en 2017. después la otra parte, o sea, estos trabajan las dos dimensiones, comunicación nacional, internacional, de esa forma, raising ambassadors, la idea de los embajadores y embajadoras es lo que el poder de word of mouth, el poder que tiene el pasapalabra de nuestros, de la gente que acogemos y de los salientes, nuestros estudiantes que salen y los que recibimos, esos sí, son los embajadores de topo que van a promover nuestras instituciones de una manera por emoción, por ligación afectiva, no por otro tipo de técnicas, entonces, esta sí suele resultar muy bien y después compartir nuestra experiencia de eventos sea masivos o más personalizados y que Miquel le refirió y sublinó bien su importancia, después, en lo que respecta a la gente o los, digamos, los actores que son más externos a la universidad, diferentes estrategias, herramientas, claro, y abordajes, digamos, entonces, en mismo punto, los international students, prospective students y exchange alumni, los tales embajadores, la gente que recibimos y que después se va, vosotros, nuestros estimados parceros y socios, las redes en las cuales estamos involucrados, agencias de financiación, todo esto que está aquí listado, lo que hacemos, cosas pequeñas, otras más grandes de dimensión nacional, que tiene que ver con realmente comunicación y tirar partido de ese tipo de estrategia. Algunas ideas concretas de lo que vamos a compartir también relativamente a los eventos y a comunicación, porque esos eventos e iniciativas son herramientas de comunicación muy poderosas también, por todo lo que involucran y todo el envolvimiento e involucramiento de, por ejemplo, de los estudiantes, todo lo que hemos diseñado a medida tailored, tailor-made para los estudiantes internacionales y que lo hacemos dentro de la universidad, dentro de puertas con nuestras escuelas, nuestras facultades, nuestro profesorado, pero también con los actores locales, es decir, la prefectura, con los programas de la ciudad y otras organizaciones como sean, por ejemplo, la Erasmus Student Network, que tiene también un papel muy importante en toda esta parte de comunicación también y de los eventos que son creados para los estudiantes. Yo tenía un pequeño vídeo para presentar, pero creo que no se dará mucho tiempo, sí, que este es, solo porque se habla de comunicación, está recién lanzado y lo hicimos con estudiantes extranjeros, les dimos oportunidad de, bueno, soberbia universitaria, ¿no, profesor? No fue les dimos la oportunidad, no, ellos nos concedieron la oportunidad de tener una perspectiva de lo que sería interesante para un estudiante extranjero elegir a la universidad y a la ciudad, está un poco más focado en la ciudad que la universidad y está hecho con todo lo hicimos nosotros, bueno, una ayuda de producción con una empresa ligada a la universidad, pero los estudiantes son estudiantes extranjeros que estuvieron este semestre a ver si funciona y estoy casi terminando sé, no sé si va a funcionar ¿estás buscando un nuevo aventurero? ¿Ever pensado de estudiar abroad? ¿Te disfrutas de una ciudad moderna y vibrant moderna o preferir ese viejo tradicional charm perdone yo estaba tan contenta el hustle y bustle de las buscadas o el grado rullando tus dedos ¿Te necesitas un lugar para estudiar solo? solo tú y los libros tal vez quieras aprender de una manera creativa ¿Solo tiene un minutito? ¿Eso es que? ¿Y todos los estudiantes después lo recibimos y les dimos un certificado ¿Ever thought about studying abroad? ¿Do you enjoy a modern and vibrant city? ¿Or do you prefer that old traditional charm? The hustle and bustle of the busy streets or the grass rubbing your fingertips Do you need a place to study alone just you and the books Perhaps you want to learn in a more creative way do you prefer a relaxed city on the riverside or the cool breeze of the sea tempting you to go in and in your spare time do you prefer enjoying the sunset with your friends or those long memorable nights in the city what if you could have it all at the University of Porto you can study in one of the highest ranked universities and make your studies memorable with the city right around the corner this is an example of communication that is made with our students and with our resources that are many times reduced that are not the most money to do it after what respect to the study visit we have a program a little preliminar but it would focus on a day dedicated to the area of education then another day dedicated to development development innovation with visit to one of our top research centers then another day dedicated to communication that we have in this part and maybe with a visit to our technology but with focus on how do the communication and with companies which could also be interesting perspective interesting and we have prevised a session with students and a activity also of team building which is very important and we would like to go deeper always keep it that for the participants that we will prepare a content information a package of information that can facilitate a program of the instance and all that support with the arrangement and all that I would like to if don't have now but you want to tell us to me or Ana María or Tarita que si hay algo que podemos ajustar que les gustaría ver un poco mejorado incluido o trabajado de un alguna cosa más en lo que hemos previsto por favor les agradezco mucho porque es importante de hacer algo que también va de encuentro al encuentro de vuestras expectativas y necesidades las que han manifestado en los IEP y bueno mi directora siempre me dije ¿conocen? ¿no? ¿conocen a alguien ahí? en esa foto gente bonita bueno es la foto de ayer gracias Laura por eso te pedía me puedes pasar me puedes pasar este 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 proverbio es un proverbio africano que mi directora siempre utiliza mucho y que tiene un significado tremendo que si quieres irte rápido bueno vas solo pero si quieres llegar lejos tienes que ir junto acompañado entonces go deeper para mi en este juego de palabras es también eso por eso muchas gracias y bueno está bien los paraguayos está bien en guaraní en guaraní está bien ok gracias y bueno muchas gracias Luisa por la presentación ay perdón esta falla protocolar porque lo quería decir al principio entonces solo para agradecer muchísimo claro toda la organización de un empresarial y la acogida de todos los socios colombianos que es realmente muy hermosa de mucho calor y claro a la coordinación por toda la organización y todo el esfuerzo gracias muchas gracias aplausos